Muchas gracias por continuar en sintonía de TN 23. Hablemos ahora de la ratificación del estado de calamidad. Se ha ratificado por medio de 86 votos a favor y también ocho enmiendas que se incorporaron. Recordemos que esta es la quinta vez que se amplía este estado de calamidad. Como una herramienta para los organismos ejecutivos, para continuar ejecutando de manera pronta la atención a pacientes COVID-19, fue catalogada la prórroga del estado de calamidad por parte del diputado Jorge García. Y que si hubiera algún problema, algo que se pueda salir de las manos, pues el ejecutivo tenga las herramientas para tomar las disposiciones necesarias para contener el mismo. ¿Qué enmiendas se podrían estar presentando, diputados? Bueno, hay enmiendas por la calidad de los productos por topes en los precios, porque sabemos que ha habido bastante especulación con muchas cosas. También hay unas exoneraciones de multas para muchos empleados, porque como sabemos que hay instituciones que han estado cerradas, pues realmente no es culpa de ellos ni de los guatemaltecos que hayan caído en algún incumplimiento, sino es más bien porque muchas instituciones han visto la necesidad de cerrar o no están con todo el personal necesario y no han podido cumplirlos con la función de recibir los documentos de muchos guatemaltecos. Entonces, por esa razón hay varias enmiendas y artículos por adición que lo que van a buscar es apoyar a los guatemaltecos en estos momentos, que sabemos que pues esta pandemia ha venido afectar la economía de todos los guatemaltecos y pues lo que buscamos es suavizar, mitigar ese impacto que ha tenido todo esto con ellos. La prórroga del estado de calamidad finalizaría hasta el 5 de septiembre. El decreto 28-2020 se facilita la contratación de personal médico especializado en hospitales temporales, aunque tengan contrato en el estado. Además de estudiantes de enfermería y terapia respiratoria con pensum de estudio cerrado. Las fuerzas de seguridad deberán llevar a cabo acciones indispensables para garantizar todo lo relacionado a seguridad ciudadana. Así también la entrega de un bono único a los jubilados y pensionados, para lo que se asignarán 150 millones de quetzales provenientes del Fondo de Protección del Empleo. Este deberá hacerse efectivo antes del 31 de agosto. Se ordena deducir las responsabilidades penales en contra de empresas que incumplan los parámetros establecidos con relación al acaparamiento de medicamentos. Por otra parte, se establece que la COPRECOVID debe rendir un informe al Congreso cada 15 días sobre las acciones realizadas en medio de la pandemia. Los ministerios de desarrollo, agricultura, economía, finanzas, trabajo y educación deberán informar por escrito al Parlamento cada 15 días sobre la ejecución de programas y compras. El Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores deberán realizar consultas para la oportuna adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y programar la vacunación masiva a nivel nacional. Sí, fue aprobado por los señores diputados. Creemos que todavía es necesario que se continúe con el estado de calamidad dado a que todavía no se ha logrado combatir la pandemia y hay mucha necesidad en los guatemaltecos y guatemaltecas. Durante casi cinco horas, los diputados discutieron 14 enmiendas presentadas. Una de las que fueron rechazadas buscaba que los civiles positivos a COVID-19 fueran atendidos en el centro médico militar. La prórroga del estado de calamidad estará vigente hasta el próximo 5 de septiembre. A ver, como era de esperarse, quizás, ¿verdad? Obviamente los diputados aprobaron esta prórroga al estado de calamidad. La pregunta es si con esto podemos iniciar y después veremos unos datos que esperar de la prórroga misma. Veamos los datos, por favor, que nos van a dar sustento para que usted en casa nos acompañe acá con Sandy Monroy a hacer el análisis. Los diputados aprobaron la prórroga al estado de calamidad que va a estar vigente, Sandy, hasta el 5 de septiembre. Un total de 86 diputados avalaron la aprobación del estado de calamidad, 14 se opusieron y 60 simple y sencillamente no estaban, no se encontraban en el hemiciclo al momento de la votación. Habrá que preguntarse dónde estaban. Con esta aprobación, el estado de calamidad permitirá que el presidente Yamatey ordene restricciones de movilidad en el país y en esta ocasión no fue fácil para el Poder Ejecutivo obtener la ratificación del estado de calamidad por parte de los señores diputados y lo que sí es cierto es que quedaron puestas unas enmiendas que acabamos de ver en pantalla de una manera muy ordenada para que pues si estas se cumplen, bueno, ojalá entonces valga la pena en sí esto que va a pasar de acá hasta el próximo 5 de septiembre. Recordemos algo, esta que es la quinta vez que se solicita la prórroga no fue fácil. No para nada. Recordemos que ya eran varias las sesiones que se realizaron, en algunas no llegaron a corum y en otras pues no se llegaron a los acuerdos. Finalmente pues se hizo y que por lo menos estos 86 diputados hayan tomado la decisión porque era lo que hablaban, ¿no? Sí, tomar una decisión. Exactamente, decir sí o no, pero dejar eso en el limbo cuando es un tema también que en el país se necesita tomar una decisión rápida, creo que también requiere mucha responsabilidad. ¿Cómo ves tú, Julio, esta demora y sobre todo también los pocos consensos que se lograron con esta quinta prórroga? Yo creo que aquí hay un mensaje ya, un mensaje de la parte política, del corazón político del Estado de Guatemala, que es el legislativo, el Congreso de la República, en cuanto a lo difícil que fue esta aprobación, en cuanto a lo difícil que fue el lograr los consensos y en cuanto al tiempo que se tardaron, porque hoy lo conocieron en tercera lectura, leyéndolo por artículos, haciendo modificaciones y votando, se necesitaban 81 votos, se lograron 86, es decir, apenas cinco más de lo necesario. Y bueno, y el montón de diputados ausentes, que esa es otra cosa que ya habrá que hablar de ellos también, el por qué no se presentan a situaciones como esta. Yo creo que tal vez estaríamos viendo, tal vez, solo digo que tal vez, la última de las prórrogas, que ya son cinco, por cierto, de estado de calamidad por el tema de la pandemia, porque así como pasó en esta ocasión, se avizora muy complicado y muy difícil, si es que esa es la intención del Poder Ejecutivo del gobierno, venir y solicitar una sexta. Y entonces también aquí lo que hay que preguntarnos es, como ya se está dando la reactivación, la reapertura del país y la vuelta a esta nueva normalidad, pues tendrá que ser también probablemente una vuelta a la nueva normalidad, ya sin este tipo de situaciones como el estado de sitio como tal, ¿verdad? Eso es lo que yo por el momento puedo ver. Este estado de calamidad, recordemos que le da, pues obviamente, ciertas facultades al presidente para, pues, poder restringir ciertos derechos para poder de esta forma contrarrestar la situación del COVID-19. Ahora la pregunta, Julio, si después del 5 de septiembre, que es cuando dura esta nueva prórroga, ¿se solicita o no se hace? Probablemente sí se pueda solicitar. Yo creo que sí lo van a solicitar. Pero en el dado caso, por ejemplo, que ya no se apruebe, ya no se ratifique este estado de calamidad, ¿hay alguna forma por la cual el presidente igual pueda tomar las decisiones para poder prevenir también esta pandemia, o si se necesitaría estrictamente este estado de calamidad? Como aquí todo es a tenor de la ley, fuera de lo que dice la Constitución, que es la ley máxima, ya lo hemos visto, tenemos que pasarnos a lo que dice y dicta la ley de orden público. La ley de orden público, fíjate, Sandy, dice que sí, el Ejecutivo puede imponer, digamos, y puede imponer por sexta vez, o por las veces que quiera y sea necesario, un estado como el estado de calamidad, que se llama un estado de excepción, porque hay una situación excepcional, y ¿qué es excepcional? Bueno, el hecho de que haya una pandemia, ¿no? Eso no es algo que pase todos los días y que sí requiere algunas medidas muy precisas, muy temporales, y algunas medidas también que tienen que ser muy prontas y efectivas, porque en lo que se espera, por ejemplo, un proceso de licitación para comprar medicina, se te murió media Guatemala, entonces ahí hay que entender ese contexto. Pero aunque el Ejecutivo puede hacerlo por una sexta vez, la situación de lo que dicta la ley de orden público es que se requiere, sí o sí, como requisito sine qua non, como decimos en derecho, que lo ratifique el Congreso de la República. De lo contrario, si en esta lectura no hubiese sido ratificado, simple y sencillamente se cae este estado de calamidad, bueno, se puede volver a emitir otro, pero ya la historia políticamente se ve difícil. Los operadores políticos del Ejecutivo tendrán que empezar a trabajar allí en el Congreso de la República, si es esto lo que están pensando. Recordemos también, Julio, que en esta prórroga se aprobó, pero con ocho enmiendas. Yo quisiera que tú nos dieras a conocer y nos explicaras un poco, porque también pareciera que fueran unas condicionantes para que pueda estar este estado de calamidad vigente. Así es, fue aprobar el estado de calamidad, pero un poco con las manos así atadas, porque hay que cumplir esto, ¿verdad? Veamos algunas de estas situaciones aquí en pantalla para que usted las conozca. A ver, Sandy, durante la aprobación de los artículos de la prórroga, los diputados incluyeron varios puntos nuevos conocidos como enmiendas. Tú lo has dicho muy bien. El Ministerio de Salud, por ejemplo, podrá contratar médicos para atender a pacientes con COVID-19, a pesar de que estos médicos ya laboren para otras instituciones del estado. Por ejemplo, que laboren para el Hospital Nacional de Amatitlán y que se vayan a trabajar al Hospital de Villanueva en la parte del COVID específicamente. Crearon además los diputados en otra enmienda un bono único y extraordinario para pensionados y jubilados. Esto pasa ya por segunda vez, jubilados del estado, que va a disponer de 150 millones de quetzales, los cuales deberán repartirse entre los beneficiarios. Además, otra de las enmiendas importantes es que el Ministerio de Salud deberá elaborar un programa de vacunación contra el COVID-19. La copre-COVID y los ministerios como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud y el Ministerio de Desarrollo Social deberán rendir un informe al Congreso de la República de lo que han hecho a través de este estado de calamidad cada 15 días y no mensualmente como estaba regulado. Y además de eso, solo por mencionar otra, se van a poder contratar, fíjate Sandy, a técnicos respiratorios con pensum cerrado que no estén graduados como tal, pero que puedan ayudar al personal de enfermería y al personal médico a atender a los pacientes con COVID-19. Estas como las principales enmiendas que podría mencionarte en este instante y que me gustó destacarlas para que usted las conozca. Y muy importante, Julio, porque por ejemplo, el programa de vacunación para el COVID-19, creo que es importante también que poco a poco se vaya formulando, se vaya elaborando, porque si bien hasta el momento no hay una vacuna, pero obviamente ya hay avances y hay que estar preparados, no cuando salga se va a iniciar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No, tiene que ser con tiempo, tiene que ser ordenado para verificar así y detectar posibles errores que se puedan registrar. Recordemos que esa es la esperanza que muchos tenemos, la vacuna y obviamente hay que tener un orden. Es evidente que hay tres farmacéuticas multinacionales que tienen ya un grado de avance también muy fuerte, muy grande en torno a la investigación y al desarrollo de la vacuna en contra del SARS-CoV-2, que es conocido comúnmente como el COVID-19. Ahora bien, esto también significa una cuestión, es decir, esta producción, hombre, si la necesita todo el mundo, imagínate tú, son alrededor de 200 países en el mundo, va a ser bastante limitada, por eso ya Guatemala también previendo esto, está en un listado de 70 y pico de países, ya siendo cola, literalmente lista de espera para la compra de la vacuna, pero eso no es suficiente, ahora lo que manda el Congreso es que estos ministerios hagan todas las acciones, planificación y programación pertinente para que efectivamente cuando la vacuna exista lo podamos tener de la manera más pronta e inmediata posible, porque al final de cuentas ya lo sabes, ¿no? El COVID-19, aunque no se hable ahora ya tanto de él, aquí está y vino y permanecerá. Bueno, esto es lo que ha pasado, así quedó establecido el estado de calamidad y obviamente también le damos a conocer esas enmiendas porque es importante conocer las variaciones que se van a tener en esta ocasión. Yulia, hacemos una pausa, pero al regresar hablaremos, hay una solicitud de antejuicio en contra de un funcionario de alto nivel. Así es, entonces hoy sí nos vamos a dejar con la duda, ¿qué funcionario de alto nivel es? No son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no se preocupen, pero sirve para aplicar el ejemplo, cuando regresemos hablaremos de ello, mientras tanto usted por favor no cambie y recuerde que nosotros somos a la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!